Hemos transferido ya fondos en el marco de la emergencia y ahora también estamos transfiriendo en el transcurso de esta semana, a más tardar la semana que viene, fondos que están enmarcados en un programa que fue solicitado por el Ministro de la Producción, por Carlos Banacloy y por Facundo Loperralli, el Ministro de Neuquén, para la reconversión de las fincas, sobre todo para lo que es la incorporación de la tecnología para prevenir los efectos del granizo y de las heladas, que fue el reclamo, si vos me preguntás cuál es el común denominador del reclamo de los productores... Haya antigranicio y riesgo de prosperidad. Exactamente, exactamente. Y ese fondo de 1.500 millones, las provincias lo van a asignar a los productores para permitir a aquellos productores que no tienen capital de trabajo, fondos propios, una ayuda para poder incorporar estas tecnologías. Después hay otro expediente también solicitado por la provincia en el marco de la emergencia por 500 millones para seguir acompañando a los productores, porque sabemos que de las situaciones críticas, producto de las heladas, de los granizos, que lamentablemente le han tocado vivir a los productores en los últimos años, no se sale rápidamente. Los ciclos productivos son largos, son complejos y hay que seguir ayudando a los sectores productivos hasta que recompongan sus economías. Ese es el rol que nosotros entendemos del Estado. Hace un repaso de los últimos 6 meses de gestión, donde además ya se concreta la creación de un programa específico para fruticultura, y esto es fruticultura, cuando hablamos de fruticultura hablamos de toda la fruticultura de la provincia, no solamente el complejo de peras y manzanas, sino también el resto de las actividades frutícolas, que nos va a ayudar de alguna manera en lo que viene haciendo la provincia, con los financiamientos, con lo que significa el acompañamiento del productor en la mitigación del riesgo de cambio climático, financiamiento de malla, defensa antihelada. Esto nace a partir de dos emergencias consecutivas que tenía la provincia y en una reunión apenas asume el Secretario de Agricultura, le planteo la necesidad de tener una política de mediano plazo, de ir acompañando a la coyuntura de lo que es la emergencia. De hecho hay una solicitud y un expediente de emergencia de 500 millones de pesos que va a venir también a financiar parte del capital de trabajo que necesita el productor, pero que a la vez tendríamos que ir con algo a la par para que esos 500 millones se transformen en algo que ya empieza a perder peso y empieza a perder valor, y que tenga la realidad de que un productor mediano o chico pueda hacer esas inversiones que realmente hoy son cada vez más lejanas, han aumentado significativamente inclusive en dólares el tipo de inversión para mayo, defensa antihelada, y que cada vez le queda esa zanahoria más lejos. Entonces este programa viene de alguna manera a sustituir un poco lo que significa solamente la emergencia, sino darle un poquito de previsibilidad y que las herramientas se vayan fortaleciendo, no solo a través de lo que hace la provincia, sino a través hoy de la Secretaría de Agricultura de la Nación para fortalecer pequeño y medio no productor.